La experiencia olímpica que se viene, segunda para los creadores, primera para Alcarra, y vamos a tener mucha voz de grandes protagonistas que van a estar representándonos en Río Estefi, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Quiero crecer con nosotros y no de nosotros. Ah, una prepotencia. No te ríes con su parte, le digo, ahora no sos un agente externo. Bueno, ya metiéndonos en lo que se ve en Estefi, se nos notaba emocionados a todos los chicos de la selección masculina, ya con la experiencia de haberlos vivido, y las chicas de la selección femenina con mucha expectativa de vivir algo que ya empezaron a vivir, las imágenes que ya estamos viendo desde sus redes sociales habiendo llegado a la Villa Olímpica, ¿no? Es como una ansiedad total, o sea, a las chicas de la nota como expectantes de lo que es un juego olímpico, sí, y a los chicos, bueno, hay algunos que no lo vivieron durante el 2012, pero sí, una sensación de, bueno, ya sabemos con lo que nos vamos a demostrar, ahora vamos a ganar todo lo que podamos. Y las chicas, a pesar de esta cosa nueva, digamos, también tienen las notas con todas las ganas de ir a hacer un gran papel. Claro. Después, bueno, vamos a ver cómo se van dando los partidos, ¿cierto? Sin dudas. Este fin vamos a arrancar con los gladiadores. Vamos a escuchar la palabra de dos tipos muy experimentados, ¿no? El arquero nos decía que ya era su base o está cumpliendo 15 años con la selección, encima compitiendo el puesto con el negro García, y también tuvimos la suerte de echarla con el capitán, otro de los emblemas de los gladiadores. Sí, es una dupla de la FIA-Jules, sin duda le ha dado grandes satisfacciones a la Argentina, y bueno, esperamos otro gran torneo de los dos, y de Carulla, sobre las palabras, sabemos que es el ícono, el ínolo, el emblema de este equipo, de la gapa, y de lo que representan los gladiadores para el campo en la Argentina. Muy bien. Y bueno, escuchémoslo de ellos. Dale, los vamos a ver y escuchar, prendeteleibodoreportiva.com.ar para ver y escuchar a Mati Schultz, uno de los arqueros de los gladiadores, y también a Gonzalo Caru, el capitán. Bueno, Gonzalo, otro momento único, ¿no?, en la vida de los gladiadores. Sí, un momento único y irrepetible. Como se llama, queda muy poco para los Juegos de Río, queremos tomar una revancha de Londres, y el programa lo vamos a hacer, ¿no?, y ojalá lo vamos a decir dentro de cuatro años. Porque, otro momento único de arrepentir es porque queremos más, ¿no?, queremos pasar la ronda ahora, y no quedamos ahí. Es un objetivo tremendo el querer estar entre los ocho, porque están los mejores del mundo. Ustedes han tenido grandes rendimientos en grandes torneos, entonces me imagino que eso nos debe hacer ilusionar. Sí, está claro, por último, el tema de Mundial de Qatar, haberle jugado igual a igual a Boloña y Alemania, haberle empatado con Dinamarca, ganarle a Rocío en el nuevo partido, pero eso se ilusionar, ¿no?, está claro que nuestro grupo es un grupo muy complicado, tomar lo que lo que es, los peores rivales posibles. Pero bueno, sin falta, nosotros queremos ganar dos partidos al menos, pasar la ronda, y quizá por hablar de este equipo uno que, no importa el rival, este equipo sale a ganar, y este equipo sale a ser histórico. Como capitán del equipo, un tipo muy experimentado, ¿hay algún momento donde eso pase por la cabeza? Es decir, mira, todo lo que hicimos hasta ahora, más allá de que están previo una competencia, no importa. No, hay momentos sí que te lo marcan, ¿no? Como te decía, en Tecnópolis, decir que hace unos años llenábamos valles técnicos, bueno, yo estaba muy contentos, ahora ya en Tecnópolis, que la gente afuera, la gente que lo sigue, la gente en las redes sociales, en los medios, como banca el equipo, pero es como que, Taylor, nosotros te vas dando cuenta igual de lo que sos, y si de golpe cuando viene una y te dice, no sé, quiero ser un jugoso, o con algo que está en la selección te vas dando cuenta, y son pequeñas cosas que te van dando la pauta de donde estamos, donde nos queremos dirigir y que queremos seguir creciendo, como decir, no, se transforma en una marca registrada, se habla de gradedores, se habla de handbol, como de ahora, se está hablando de la gana, ¿no? Con la chica también, yo lo estoy haciendo muy bien, y ojalá sea un pequeño paso, ¿no? Ojalá del tema gradedores, cada vez el suelo más fuerte, sea como, no sé, el Leona, el suelo Pupa, un hombre fuerte, pero bueno, va a depender de nosotros, de seguir creciendo, seguir haciendo historia, y que cada vez se enganche más gente con nosotros. Creo que, basándonos un poco en los últimos torneos, siempre nos vino bien ir de punto a los torneos. Creo que las mayores sorpresas las dimos contra equipos muy fuertes, y bueno, por eso siempre tenemos ese sueño intacto, digamos, ¿no? Sabemos que tenemos rivales muy difíciles, pero ya debemos demostrar en el pasado que se nos puede sorprender, y apuntamos a eso, a intentar sorprender a alguno de los equipos fuertes, a tratar de ganar otro túnel, que a lo mejor es el partido más igualado, y bueno, encantar probablemente también sea de que tengamos un poquito más de posibilidades. ¿Cómo te estás preparando individualmente? ¿Cómo en el negro ya se conforman en la dupla de la selección? Sí, sí, ahí justo comentaba que ahora en el mes de julio cumplimos 15 años de debut en la selección mayor, que debutó por 12 en el mismo torneo, y hace 15 años que estamos prácticamente juntos, y bueno, preparándonos como siempre, tratando de llegar de la mejor manera físicamente, empezando ya a mirar un poquito a los rivales con los que nos vamos a enfrentar. Es muy fuerte la baja de Dios, y es fuerte, es fuerte, y la verdad que no se puede negar que es fuerte, pero el grupo es una baja importante, pero para el deportivo obviamente también, y luego es el pilar ofensivo del equipo, y bueno, y obviamente que se va a sentir. Por otro lado también hay que decir que lo sabemos hace cuatro meses, y el rubelo lo hicimos hace cuatro meses, desde ahí en adelante nos pusimos a pensar que hay que dar cada uno un poquito más de sí para poder suscribirlo, y bueno, hoy por hoy ya le hicimos toda la preparación y todo el trabajo sin Diego, y bueno, intentaremos que vayan más como posible sin aún y sin Diego. Ahí estaba la palabra primero de Gonzácaru, después de Mati Jules, la incógnita, ¿no? Este es el fin de lo que va a pasar con el chino Simonet, como que el otro día tampoco David Gallardo lo desestimó completamente en los juegos, dejando una puerta abierta, que tal vez podría jugar los últimos partidos, una movida extraña, por lo menos la de Gallardo. Sí, la verdad que es complicado pensar en el chino jugando después de cuatro meses y medio de recuperación, pensando en que tiene contrato con un club muy importante como es el Montpellier, arriesgarlo quizás sin sentido, después de estar dando tiempo sin jugar, pero bueno, también es un error que es fundamental del grupo, quizás también tenerlo por este lado es un empujón anímico para el grupo, y bueno, más que nadie David debe saber el porqué de esa decisión. Claro, los leadores que van a estar intentándose a Diplomo Olímpico ganar al menos dos partidos en la zona para meterse en cuartos, y ahí seguramente encontrarse con una potencia que es muy posible que les gane, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos partidos amistosos contra Egipto, lo vimos, por lo menos lo vimos mejor el equipo de lo que vos lo viste en Tecnópolis. Sí, sí, la verdad que hubo otra movilidad, hubo otras armas en ataque que quizás fue una faceta que dejó bastante preocupada después del Panamericano, pero bueno, también es otra faceta de la preparación con un grupo que ya está conformado, puede tener buenos días, pero sabemos que dentro de la cárcel deja todo, y después, bueno, que la pelota entró o no, depende del día que tengas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero haberle ganado, bueno, fue un empate y una disperia, pero contra el campeón africano, que más o menos tiene un nivel criminal de Tunés, es una buena feria. Bien, y ahora escuchar a la garra, que las chicas están viviendo un momento que es muy difícil de describirlo, y creo que lo notamos, Steffi, en la palabra de ellas, emoción, alegría, es difícil. Se le notaban las caras que estaban por vivir o están viviendo, mejor dicho, una situación única en sus vidas. Imagínate que a mí, yo lo vivo de fuera, pero a la vez me voy adentro por una cuestión de, es que, perdón por el grito, si no, no, está gritando arriba. Me imagino, dice algo, sí, sí, sí. No, imagínate que yo viví el proceso de cómo se formó la gara, realmente con una selección que quizás no tenía esta identidad, y verlas a las chicas viendo las fotos en la villa y todo, normalmente se me ponen la piel de gallina, así que ellas no me imagino cómo lo deben estar viviendo. Escuchamos a Sol Carratú, una amiga de la casa, a Manu Pizzo y también a Rock and Pigly, tres protagonistas que van a tener la garra en Río 2016. Bueno, Sol, la espera ya se termina, ¿no? Ya estamos a un paso. Sí, la verdad ya todo lo que se podía hacer se hizo y ahora se va a cumplir un sueño. Estamos muy ansiosas, la verdad que aún no podemos pensar lo que va a pasar, así que a disfrutarlo. Creo que eso es la palabra que nos va a caracterizar. ¿Cómo estás viviendo vos individualmente este proceso a los días previos y cómo ves el grupo también? En lo personal me estoy poniendo bastante las pilas, porque está bien que es nuestra primera experiencia, pero siento que podemos demostrar que somos alguien en el mapa japónístico. Entonces estoy trabajando bastante, estoy pensando, con Valen empezamos a ver su vídeo de los rivales, estamos trabajando, capaz que otro torneo no, porque o ya nos conocíamos o íbamos a ver qué onda, pero la verdad que nos tomamos bastante profesional. El día donde sí muera el Maracaná, van a entrar, van a desfilar por primera vez. ¿Ya te imaginaste qué va a ser ese momento? No, la verdad quiero llegar, pisarlo y disfrutarlo. Hasta pensé, ayer estaba pensando, sí, el celular, no, no celular, lo voy a guardar todo en mi retina para poder contárselo a mis hijos, a mi familia y todo. Quiero que me entre todo lo que pueda en el corazón y en la cabeza, porque el esfuerzo trajo recompensa y esa recompensa se va a ver reflejada en esa vuelta en el Maracaná. Sí, bueno, como todos saben, es la primera vez que la serie conozco un juego, estamos muy ansiosas todas por saber lo que nos vamos a encontrar. A mí me pasa que muchos me preguntan cómo estás preparando, con un puñiz, digo yo, y yo la verdad digo, me preparo igual que para cualquier otra competencia, porque la realidad es que no sé con lo que me voy a enfrentar. Pero sí, estamos muy contentas. Lo bueno es que íbamos varios días antes, así que supongo que eso nos va a ayudar a bajar un poco la excitación que aún se pide allá. Así que sí, estamos tratando de disfrutar cada etapa, no hablar de lo previo, disfrutar porque también es el proceso de disfrutarlo para poder llegar a los ojos en allá. Es una competencia y hay que vivirla como tal. Obviamente que estamos con esta euforia desde la primera vez y la intensidad con lo que nos vamos a encontrar, pero no tenemos que olvidar de la competencia y de lo rendimiento que tenemos que tener allá y que tenemos que conseguir allá. Yo creo que el equipo está muy preparado físicamente, psicológicamente, para poder aprovechar la oportunidad que se nos presenta, poder enfrentar a un rival que sea fuerte. Debe ser muy fuerte para cualquier atleta, nosotros lo sabemos, lo vivimos. ¿Es realmente algo único el hecho de la oportunidad de poder definir algo en la puntera de tu país? Si yo, o sea, uno trata de imaginárselo un poco y qué va a hacer. Pero ahora no se puede, yo no sé si cuando estoy ahí, si me voy a despachar, si me voy a bajar la presión, si me voy a llorar, si voy a reír, si voy a gritar. Yo me voy a parar para cualquier cosa y no me importa, o sea, no voy a disfrutar de la moneda que me nazca en ese momento de disfrutar. Bueno, Manu, ¿qué da la hora? Nada más por el juego, decíme cómo se siente. Estamos muy ansiosas, muy ansiosas. A mí me pasa que si no puedo dormir y la noche también tremenda, creo que la noche ha pasado también va a ser una noche tremenda, pero estamos muy ansiosas y con muchas felicitaciones. ¿Sabes qué? ¿Qué es un fútbol olímpico? Todo deportista te dice que después que pasó un fútbol olímpico no he vivido nada igual. ¿Cómo te preparas personalmente para vivir esa experiencia? Tengo mucha intriga porque, uno, lo toco como un torneo más, pero a la vez no, porque es el torneo más importante y el amor hace mucho tiempo que está buscando eso. Me tocó ir a Guadalajara, que no se pudo dar y la felicidad que tenían los chicos y ahí se me abre la cabeza y dije, ¿qué quieres dar el próximo? Bueno, y además lo vas a vivir con esa guerrera que también, le cuéntame cómo la están viviendo también desde esa faceta, ¿no?, de ustedes dos y que también va a ser su primera experiencia límica. Está bueno porque nosotros nos conocimos en el proceso, fue el Oso del Sur y los dos teníamos ese objetivo y ahí nos dimos cuenta que nosotros podíamos vivir lo mismo y yo nací en Toronto y nací con Milán y fue como que los dos vivimos lo mismo y eso nos reunió y ahora estamos súper felices de que todos nos vamos a encontrar allá en la Villa Palai nos encontramos porque él está muy feliz y nuevamente y nosotros hay que ver si ganamos y podemos seguir estando allá, pero bueno, nos voy a quedar a verlos y no sé, ya no está el resultado, pero estamos muy tan preparados. Ahí estaba la palabra de la garra cerrando con Maru Pichos y su relación con Monza Carreras. Estefi, como bien lo has titulado alguna vez, arroba intrusos en el deporte, ¿no? Y bueno, son esas pequeñas historias que se me escapan, ¿no? De mi opinión de los deportistas. Muy bien. Estefi, ha sido un placer este tiempo y haber tenido la oportunidad de estar charlando con los protagonistas y vamos a seguir en contacto desde la lejanía, pero viviendo el debut de la garra en Río y por supuesto la gran expectativa que nos generan volver a ver a los playadores. Sí, sí, totalmente. Tres tenedores del viernes al mismo tiempo para poder ver todo el fútbol que va a ver. Ojalá que con buenos resultados para nuestros deportistas y si no, bueno, disfrutar la experiencia olímpica y que ya para la Argentina salvo los meteorímpicos van a molestar a lo que... Y si no me hicieran hace dos, tres años que va pasando, no le vamos a querer.